Aunque hay algunos que ganan mucho, mucho dinero, los porteros siempre han sido los patitos feos en el mundo del fútbol. Una discriminación trasladada incluso a la hora de encontrar equipamiento y que la firma, solo porteros, viene paliando desde hace un tiempo con una cadena de tiendas donde los guardametas son los reyes. El emprendedor tras esta idea es el barcelonés Javier Sánchez Broto, un exportero del Real Zaragoza y el Celtic de Glasgow, entre otros clubes, que hace ahora 10 años puso en marcha la semilla del proyecto con un pequeño local en la capital aragonesa que ha ido creciendo hasta contar con establecimientos en Barcelona, Valencia y Madrid y con la creación de una línea de e-commerce para venta por catálogo e internet. Cuando comienzas a jugar al fútbol tienes esa dificultad, los porteros siempre éramos los grandes olvidados, ni ropa específica, ni material de guantes, bueno, algo complicado. Su oferta de guantes, botas y equipajes especializados, tanto de su propia marca como de otras firmas deportivas, han convertido a solo porteros en una web con un tráfico de unas 12.000 visitas diarias que generan el 60% de la facturación total de la empresa y con una red de 70.000 clientes nacionales e internacionales. En la tienda central de Zaragoza se exhiben unos moldes con las manos de algunos de los mejores porteros españoles, como Iker Casillas, Víctor Valdés o Diego López, que se prestaron para agradecer a la empresa el haberse abierto al poco habitual sector del portero, en un mundo en el que la mayoría parece tener solo ojos para los delanteros.